El presidente Abinader encabeza esta noche una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura para analizar las objeciones y reparos presentados contra algunos candidatos al Tribunal Superior Electoral. Wilkin de la Cruz tiene los detalles en vivo desde el Palacio Nacional. Adelante Wilkin, buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches Oliver, también a Ginette. Hoy recordemos que en la reunión anterior del Consejo Nacional de la Magistratura fueron seleccionados 80 candidatos para el Tribunal Superior Electoral, de los cuales también se le dio un plazo de tres días a la población a partir del día 2 de este mes para que presentaran sus objeciones y reparos contra estos ciudadanos abogados. Posteriormente, el Consejo Nacional quedó de reunirse para conocer de esas objeciones y reparos que hiciera la población a estos aspirantes. Una vez reunido este Consejo, que es lo que está haciendo en este instante, está evaluando las objeciones que ha presentado la población y los reparos que han presentado los candidatos. Después que termine, entonces dará a conocer el listado oficial de quienes serán evaluados a partir del día 15 de este mes, tal como ha estado cronogramado por el presidente de la República que encabeza este Consejo Nacional de la Magistratura. Para destacar que se van a escoger cinco jueces para el Tribunal Superior Electoral e igual cantidad de suplentes. De estos también se seleccionará quién será el presidente de ese órgano constitucional del Estado Dominicano para los próximos cuatro años. Repetimos, el presidente de la República en estos momentos, conjuntamente con los demás consejeros, están reunidos conociendo las objeciones y reparos que se han hecho algunos de estos candidatos. Oliver y Ginette, pasamos al estudio.